Bueno, en esta parte vamos a desarmar una impresora Brother. Sirve para todas las impresoras, cualquier modelo, es el mismo patrón de desarme. Vamos a sacar la tapa donde va el papel. Sacamos la tapa donde va el papel. Ahora vamos a sacar de la parte de atrás también la tapa. Ahí sacamos la tapa de la parte de atrás, ¿sí? Y ahora, con un desarmador, destrampamos la tapa para que pueda salir. La parte de abajo, hay un ganchito, ahí destapamos. Ahí destapamos, ¿ya? Ahora levantamos, ¿sí? Levantamos la tapa y sacamos lo que es, miren. Ahí sacamos lo que es esta tapa a presión, ¿sí? Con cuidado, a presión. Tiene su forma de destaparse ahí. Destapamos esta tapa, ¿sí? A presión. ¿Ya? Con cuidado. Y ya lo saqué, ¿ya? Con cuidado. Ahora voy a sacar la tapa de adelante, ¿sí? Ahí hay pernos, hay que ver los pernos, miren. Ahí hay pernos. Hay un perno. Sacamos. Ahí debajo hay un gancho para poder sacar la parte de adelante, ¿sí? Hay un gancho que trampa. Ahí debajo presiono, ¿sí? Presiono ahí para que pueda salir la tapa. Presiono ahí con un desarmador para poder sacarlo. La parte de adelante. Ya, ahí. Ahí hay un perno. O sea, voy a hacer ese perno para poder sacarlo todo por completo. Ya está. Luego, ahí lo que voy a hacer yo es desconectar los cables, ¿sí? Esos cables. Todos los cables. Y luego lo colocan. Todos tienen una sola posición luego para colocarlos, ¿no? Ahora, de la parte más allá, ahí también hay cables. Se conectan todos los cables. Se conectan todos los cables. Entonces, miren, acá sacamos este gancho, miren. Este gancho haciendo presión así para abajo y sale, ¿no? Para poder sacar la tapa. Y ahí ya puedo sacar la tapa, ya. Con cuidado. Le mandan ahí. Se desengancha, ¿sí? Se desengancha. Ahí con cuidado. Ahí, miren. Ahí con cuidado voy a sacar la tapa. Una vez sacado la tapa, tenemos un perno, miren, acá. Sí, la parte de acá tenemos un perno. Bueno, no se ve tanto. A ver. Ahí tenemos un perno, miren. Que presiona, le sacamos ese perno. La parte de atrás. Ahí hay otro perno, miren. Ahí donde hay otro perno. Ahí tenemos, miren. Un perno. Otro perno. Otro perno tenemos ahí. Ahí lo ven, los pernos que más o menos ustedes ya estoy diciendo en qué lugar están. Que están sujetando lo que es a la tapa. Y luego levantamos con cuidado. Luego se levanta con cuidado. Luego se levanta con cuidado. Y luego se levanta con cuidado. Ahí está. Ya sacamos lo que es la tapa. Ahí tenemos. Ahí sacamos la tapa del cabezal con cuidado. ¿Ve? Ahí sacamos con cuidado la tapa del cabezal. Mira. Ya está ahí, miren. Ya está ahí, sacamos. Desconectamos esa parte. Desconectamos esa parte. Desconectamos esa parte. Para poder sacarle lo que es la, para poder sacarle lo que es la, ahí la tarjeta. Ahí, miren. Ahí ya lo saqué la tarjeta. Y desconectamos esta parte también de la, de la manguerita. Ahí voy a desconectar. Sí, con cuidado. Ya está. Ahí tenemos razón. Lo sacamos. Y ahora ya tenemos el cabezal ahí, ¿no? Ahora vamos a sacar, miren, esa corredita que se sujeta. Y para poder sacar el cabezal ahí, hacen presión hacia atrás y lo sacan la corredita. Ya. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es, ahora lo que vamos a hacer, miren, ahí hay un punto donde hacen para atrás y sale el cabezal con cuidado, no más. Sí, con cuidado. Con cuidado. Y acá tenemos también, miren, no se nota tanto. Tenemos, tenemos lo que es una cinta que pasa por el centro del cabezal, tenemos que sacarlo para poder levantarlo, ¿no? Ahí con cuidado lo sacan. Ya. Ahí sacamos la cinta. Hay una cinta ahí para poder levantar el cabezal. Ya. Jalamos hacia atrás. Ahí está con cuidado. Y ya salió el cabezal, ¿no? Ahí pueden lavarlo el cabezal. Ahí ustedes pueden lavarlo el cabezal. Darle mantenimiento, ¿no? Ahora, miren, para colocar el cabezal nuevamente, hacen la misma función como lo sacaron, acuérdense nomás. Ahí sujetamos, miren, ahí enganchamos, enganchamos ahí lo que es la fajita, miren, ahí en esa parte y el cabezal un poco que hacemos presión. Si hacemos presión hacia atrás para que pueda ingresar. Ahí tiene su posición, ya. Ahí tiene una ranura lo que es en el metal. Como lo pueden notar, para que pueda insertarse el cabezal, ¿no? Ahí colocan la presión para atrás con cuidado, ¿sí? Para atrás con cuidado. Ahí está, miren, ahí ingresó. ¿Sí? Ahora movemos un poco el cabezal para poder enganchar lo que es la fajita, ¿no? Ahora vamos a colocar lo que es, ahí vamos a enganchar la faja, miren. Ahí, ahí, ya está. Y ahora vamos a colocar la cinta que lo sacamos, ¿no? Que no nos dejaba levantar el cabezal por el centro del cabezal. Ahí tiene, pueden mirarlo de costado, pueden, tiene ahí lo que es, pasa por un, pasa, pasa por medio del cabezal. Ahí colocamos la cinta y enganchamos, ¿no? Como estaba anteriormente. Sí, ahí ya puedo mover el cabezal, miren. Y voy conectando el resto, ¿no? La tarjeta, por ejemplo. La tarjeta. Ya, la tarjeta ahí, miren, enganchan. Ahí colocan la tarjeta. Ahí conectamos lo que es, este, ahí a la placa, ¿sí? Ahí tenemos. Y el resto conectamos lo que es. Ahí también conectamos esa parte que está redefinida, ¿no? Ya que viene ahí. Conectamos las mangueritas que llegan ahí al cabezal, ¿no? Entonces, ahí ya, ya puedo armarlo, ¿sí? Y luego lo tapo como estaba y así pueden armar nuevamente lo que es su impresora Brother. Ahora, ya, 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 ya.